Esta noche sería la noche de los reemplazos, vieron que el chato tuvo una lesión, evidente la lesión, porque ahí veíamos en las imágenes el dedo realmente chueco, torcido, se veía la fractura. Y ahora Estefanirela resulta que también tiene una lesión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Estefanirela no le cree, la mayoría de sus compañeros dicen que esto es un invento, que esto es falso, y ponen en duda si está o no está lesionada. Ella trajo un certificado médico, hay sospechas, según sus compañeros, de que esto no sería tan cierto. Tiene una supuesta lesión en las costillas que le impide respirar, pero hay participantes que dicen que la han visto por acá, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y yo les voy a mostrar esto en la siguiente nota. Adelante, por favor. Arrancó el ritmo que es considerado el más difícil dentro de la competencia de bailando por un sueño, aros y telas. Sin embargo, no todos están dispuestos a hacerlo, ya que casualmente Estefanirela mostró una baja médica días antes de su presentación. Lamentablemente no voy a poder bailar a este ritmo. El médico me dijo que por lo menos necesito tres días de reposo, digamos, él tomando en consideración el hecho de que bailo, digamos. Para mí que está fingiendo un poquito, no le creo tanto. Hoy la vi saltando. Me dijeron que acá en Bolivia es de muy fácil conseguir un certificado médico. No sé cuán cierto será la verdad, ¿no? Pero justo en un ritmo en el cual sí se necesita mucho de ella, creo que está exagerando. No sé qué pensar la verdad sobre ese certificado médico, pero es como que raro, ¿no? De que a estas alturas, a estas instancias, en este ritmo, se presentan estos casos así, ¿no? Yo la veo ahorita y le está haciendo maquillar normal y la veo y, o sea, está bien. Incluso está ahí de una machocha. En cuanto a sus lesiones, lo estoy poniendo en duda, te puedo decir, porque Chato hace dos ritmos que está lesionando y está bailando con el dedo fracturado. Ella ha sido, al buscar el reemplazo, muy estratégica, cosa de no arriesgarse e ir a eliminación. Creíble o no, la baja médica se hizo presente y el reemplazo también. Luis Hurtado, ex soñador de la primera temporada del Bailando, será quien baile aros y telas junto a Marco. Hay que sacarse el esfuerzo por un sueño, ¿no? Para cumplir y entonces yo estoy aquí para ayudarlo a Marquito, ¿no? Sinceramente, para mí la aula, sí que le más cabo era. Pero esta es otra cosa, esta es otra cosa, se necesita bastante fuerza, equilibrio y es una responsabilidad bien, bien dura. Este regreso desató controversia entre los participantes, quienes creen injusto su regreso, debido a que Luis es considerado el tarzán de bailando. No va a jugar un poco en contra de todos. ¿Por qué? Porque Luis creo que ya tiene un poquito de experiencia en todo esto, ya pasó de la primera temporada, entonces ya sabe el manejo de estas cosas. Es súper complicado, ¿no? De que se enfrenta a nosotros, ya que él tiene mucha experiencia, es un mono en la jaula. Él va a venir con mucho virtuosismo, muchas cosas nuevas, viene ágil, viene fresco, entonces yo pienso que el jurado tiene que calificarle más a Marcos que a Luis. Pero el desconcierto no solo fue de los participantes, sino también del jurado. O sea, están poniendo una persona que baila muchísimo, entonces si nosotros nos bloqueamos los ojos para no ver quién lo está ayudando y concentrarnos en él, pueden peligrar muchísimo, muchísimo. No sé qué tanta licencia médica necesita, porque vino al debate, la vi que vino a ver los ensayos, anda por el canal. Yo ya le aviso que desde ya le voy a poner mala nota, porque si yo estoy con licencia médica, estoy tirado en mi casa.